cuando yo llegué al amanecer domingo. Pelayo Vázquez Vázquez, de 47 años de edad, sufrió un grave accidente de tránsito en el sector de Teuinza, en el distrito de Tabalosos, al colisionar su motocicleta contra una camioneta. El accidente ocurrió el pasado sábado alrededor de las 6 y 30 de la tarde, dejándolo con lesiones serias que requirieron atención de emergencia. El mismo fue trasladado hasta el Hospital de Salud de Tarapoto por la congresista Cheril Trigoso, quien se movilizaba por la carretera donde se produjo el lamentable hecho. Elizabeth Lara Burga, esposa de Vázquez, denuncia irregularidades en la atención brindada tras ingresar a su paciente. El mismo necesita atención urgente en el área de traumatología. Dijo que a pesar de la gravedad de sus heridas, hasta el momento los médicos no le han dado información clara sobre el estado de salud ni sobre los próximos pasos a seguir para su recuperación. Cada cuatro horas deben administrarle medicamentos y en el hospital aún no dan respuestas si lo van a atender aquí o si le trasladarán a la ciudad de Chiclayo. La esposa comentó que está muy preocupada. Mire, lo que pasa es que, bueno, él trabaja en una empresa de Cacatachi y todos los sábados él se traslada de Cacatachi a Rioja, a mi domicilio. Sin embargo, el día sábado al retornar ha sufrido un accidente. Al parecer alguien le ha chocado y lo ha dejado tirando. He tirado ahí la pista y bueno, yo me entero porque ha salido en los medios de comunicación y un familiar me ha avisado y es donde ahí la congresista Echelí lo ha encontrado en la pista tirado y la moto en la puneta, ¿no? Entonces ella ha sido la que da parte a la policía de Tabaloso y lo han podido auxiliar a mi esposo, ¿no? En las cuales ella ha exigido que lo traigan al hospital de Tarapoto para que le den una atención oportuna. Sin embargo, mi esposa ha llegado en un estado de que ha ingresado directo a Traumachoc. Entonces, yo realmente estoy muy preocupada porque si estamos hablando del sábado hasta acá, mi esposo, cuando yo llegué ya al amanecer domingo a las 2 y tanto a la mañana, que me trasladé desde Rioja hasta acá, me informó el médico que mi esposo tiene en la tomografía que lo han sacado, que tiene una ruptura de hueso en la cabeza al lado derecho y es por ello que sangraba bastante el oído y la nariz, ¿no? Entonces, esa es la preocupación grave y también una ruptura en la clavícula y la columna que no lo podía mover su cuerpo, ¿no? Entonces, los médicos le han ido evaluando, sin embargo, ya la han operado de la clavícula, pero mi esposo, la afectación más grande tiene en la cabeza porque el dolor de cabeza es enorme, no lo deja. Él disbaría su mente, a ratos no nos conoce, quiere sacarse la ropa. La familia del paciente reside en la ciudad de Rioja. Lara Burga ha tenido que ausentarse de su trabajo y debe perder su empleo debido al tiempo que debe dedicar al cuidado de su esposo. El día sábado en la noche, yo le hablé a la neuróloga y ella lo revisó y dijo que le saquen una nueva tomografía. Entonces, en esa tomografía que lo han hecho, yo estoy muy agradecida de la neuróloga en realidad, pero me da mucha tristeza que hasta el día de hoy, ya estamos hablando de martes, y nadie me informa con respecto al resultado. Yo estoy muy preocupada porque a mi esposo cada cuatro horas, cada cuatro horas le tienen que inyectar las ampollas a través de los cueros, el tramadol y otros medicamentos para poder solamente quitarle el dolor momentáneamente, ¿no? Sin embargo, yo hoy día busqué la ayuda del asistente social y el asistente social, no sé cómo se llama el señor, pero me dijo, ¿qué hago yo aquí si soy una paciente en estado de vulnerabilidad? Entonces, yo le he contestado diciendo que yo soy la esposa, ¿no? Porque yo también me encuentro con una discapacidad temporal que estoy en proceso de recuperación y de verdad me desespera la lentitud de los profesionales que no nos dan la información. Yo necesito saber cuál es el estado situacional de mi esposo para saber si lo van a referir a Lima o a Chiclayo o a un lugar donde le puedan dar la mejor atención porque la cabeza es muy delicado. Nosotros somos padres de familia, tenemos dos niños menores de edad que yo también los he dejado prácticamente solos en la ciudad de Rioja. Ahora tal vez en el trabajo tenga un riesgo hasta de perder mi trabajo porque yo no asisto al trabajo desde ya la semana pasada y esta incluso me preocupa sinceramente. Hasta el cierre de esta edición, E-Salud Trapoto no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación del paciente ni sobre las denuncias por presunta falta de atención adecuada. Quisiera que a través de ustedes hagan llegar la voz a las autoridades para que no haya este tipo de negligencias médicas. Nosotros estamos a través de un seguro pero necesitamos que la atención sea inmediata, que sea oportuna. Es por ello que muchos pacientes mueren acá y se puede ver la negligencia médica, la lentitud de muchos médicos que vienen como un turista, créame usted, en la sala de observación de emergencias. Algunos médicos vienen como turistas, simplemente vienen, miran el par de, no se van al paciente y con las mismas regresan. Algunas enfermeras se tratan con una voz fuerte como si una persona estaría aquí por un gusto. Nosotros estamos porque necesitamos ser atendidos. Gracias. Gracias.